Y el exgerente técnico de BTV, Rubén Márquez, fue enviado a la cárcel de San Pedro. Bueno, la jueza ha determinado la detención preventiva del imputado en el penal de San Pedro. Rubén Márquez, gerente técnico del canal estatal, fue enviado a la cárcel. La denuncia pesa en contra de 10 personas más, entre actuales y exfuncionarios. Son 10 personas que estarían sin investigadas en este primer caso. Esto es un primer contrato que se ha presentado en una denuncia formal y el resto todavía está bajo investigación. Este proyecto en particular trata de 28 millones de bolivianos y el resto de los proyectos o contratos observados, que son 5 a 131 millones de bolivianos. Fiscalía dice que existió el daño económico y nunca se materializó la compra de equipos de comunicación. Los delitos que se le ha imputado son incumplimiento de debes y conducta económica. 10 personas más denunciadas, las cuales también se van a hacer las situaciones correspondientes.